En el pesebre del niño Dios Esta Virgen llena de amor Hay angelitos y hay una flor Y un bastocito es un pringón En el pesebre del niño Dios Estamos de reza con emoción Hay un rito que es un amor Y una estrella que era su amor Y una estrella que era su amor Y una estrella que era su amor Quiero darles un amor